Buen día, ¿qué tal? ¿Con Sebastián? Sí, señor. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Me llamo Cristian. Estoy viniendo de visita un ratito para poder aprender un poquito más. Sí, cómo no, cómo no. Adelante, Cristian. Dale. Adelante. Con el hierro vos podés hacer un abanico de cosas, ¿verdad? Desde muebles, desde rejas, portones, puertas, trofeos. Lo más importante es que nosotros reciclamos. No tratamos de aprovechar al máximo los restos de los piernos. Se puede reciclar también. Eso es importante, Cristian, que tengas en cuenta. Sí, señor. Tienes que tener en cuenta, Cristian, eso. Aprovechar al máximo y seleccionar todos los pedazos pequeños que algún uso le vas a dar. Y vos con tu ingenio, con tu creatividad le podés dar, podés aprovechar. ¿Vos esto haces así por sobrepedidos o cómo es, cómo trabajas, la forma en que trabajas? Generalmente sobrepedidos, pero lo ideal es ir haciendo y ir llenando, en este caso, mi salón, ¿verdad? Que la gente pueda venir a ver lo que yo tengo, ¿verdad? Pero a veces el factor humano, gente, operario, es lo que falta en este momento. O sea, que yo te aliento a que vos puedas estudiar y dictarte esto, que va a tener mucho trabajo. Sí, ojalá. Pero después quiero que le visites a mi hermano Justo, que se está dedicando mucho al tema de las esculturas. Y también él hace arte utilitario. Ah, ya. Porque en este país, lastimosamente, vivir del arte es muy difícil. Es difícil, sí. Es muy difícil. ¿Y justo dónde? Justo está en Areguá. Y te esperamos, si querés hacer una pasantía, con mucho gusto. Dale, muchísimas gracias. Listo, Cristian. Nos vemos entonces. Nos vemos. Dale, chau, chau. Chau, Cristian. Chau. Chau, chau. Te pedíte, Cristian, mi amor. Chau. Chau.